¿Qué es esto, Vicente? Son impresiones hechas a garbón, de dos balas distintas. Una, la que te sacamos a ti, y la otra que hicimos disparando el arma de Alfredo. Y como puedes ver, son idénticas. Lo que importa aquí es que tu suegro, Leora Maquina, te mandó a matar. Ay, me lo soñé tanto este momento. Yo siempre soy pura, estoy recatada, pero... Ay, pero contigo pierdo la cabeza. ¿Sí? Sí. Necesito muchas pruebas más para atrapar a Leora Maquina que las balas de Alfredo. Y para eso te necesito a ti. ¿Qué tengo que hacer? Averiguar los nombres de los invitados. Vas a tener que recordar algunos de los rostros. Y me tienes que traer una prueba que confirme que es el Leora Maquina el que los invita. Así va a ser, mi señor. Vitalia. Por favor. ¿Estás segura? Casi seguro. Tú estás aquí por tu voluntad, ¿verdad? Necesito el otro lado. Las cosas van a cambiar, Micaela. Ya no vas a ser mi favorita. Déjate llevar. Todo lo que yo he hecho por ti, lo he hecho por amor. Lo he hecho con el inmenso amor que siente una madre por su hija. ¿Qué está diciendo? Te estoy diciendo la verdad. Tú eres mi hija, Carmen. Te estoy diciendo la verdad. No, eso es mi hija. ¡ unless you love it! Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad.